¡Bienvenidos a la sección donde lo más importante es sobrevivir! ¡Ya llegamos, muchachos! ¡Esto es... ¡Sobrevivir! Te quiero presentar, ya la vimos, ya vimos un adelanto, a Italibi que está con nosotros, que es la reciente eliminada de este gran reality. Pero a ver, Italibi, presiéntate con una pose, como la modelo curvy que eres. ¡Poderosa! ¡Eso! ¡A ver! ¡Ganando como siempre! Van a decir, ¿quién es ella? Ella no entró a Sorbago, ¿no? Amigos, soy yo, soy yo, pero ya bañada, o sea, ya bañada, ya con maquillaje... Ya producida. Ya uno cambia. Italibi, pero con unas rodillas, la verdad, muy afectadas, podemos hacer un close, por favor, para ver que todo es 100% real en Sorbago. No, vean eso. No, y ahorita está decente porque ya tiene cremas, o sea, esto estaba horrible. Cierta curación, claro. Cierta curación, no me entró ningún tacón, disculpen, amigos. Yo quería venir lo más empoderada posible. No hubo zapato que me entrara. Y sobre todo los pies hinchaditos. Sí. ¿Sabes por qué? Por los piquetes. Pero además, Alex, por algo muy importante que no sabemos de Italibi, que nos debe compartir. Tiene una lesión desde la primera semana. Estoy muy impactada, Olga, porque apenas acabo de llegar ayer y he visto un poco de comentarios, obviamente a mi familia, pero desde que llegué al aeropuerto, el primer comentario fue de ¿por qué caminas así? Y yo, ¿cómo? Estoy esguinzada desde la semana uno. Y todos me han dicho como de, es que no, nunca lo vimos. Obviamente son 22 participantes, es muy difícil grabar a todos, pero también yo me impactó que dije, o sea, como la gente no sabe. Pero es que en realidad nunca te quejaste, o sea, que tú dijeras, bueno, vi a Italibi quejarse, tirada, llorar, como algunos otros. La verdad. Que de repente luego también le entran al drama. Exacto. No, o sea, hay que ser honestos. En tu caso no fue así, ¿no? Les voy a decir la verdad, me preocupaba mucho mi familia, porque cuando estás ahí es algo tan fuerte que dices, no quiero que mi familia se preocupe. Se puede hacer más grande de lo que es. Porque no hay manera de decirle, mamá, a ver, me caí, pero estoy bien. O sea, no hay manera. Pero ¿tú crees que eso jugó en tu contra un poco? Yo creo que sí. Ahora que estoy afuera. Totalmente, Ale. Totalmente. Ahora que todo el mundo me dice, ¿por qué caminas así? Es como de, ¿cómo? Yo estoy lesionada desde la semana uno. Y todos me decían, es que no, parecía que no querías correr, parecía que no querías entrar y yo. Sí, parecía que te echabas para atrás, Italibe. No. Parecía que te fuiste de vacaciones. No, no, no. Ojalá. La verdad es que todos pudimos vivir esta tensión que se vivió en el consejo. La verdad es que estuvo muy fuerte tus caras, lo decían todo. Vamos a recordar este momento. Dios. Puñalada trapera. Ha sido todo para Italibe. Ha tocado la estructura de madera. Karim permanece en Survivor México. Ha terminado su participación en Survivor México. Italibe, su fuego habrá de extinguirse. Karim permanece en Survivor. Te vamos a necesitar. Italibe, tu fuego se ha extinguido. Gracias, Warren. Te puedes retirar, Italibe. Ahí está. Gracias, chicos. Te queremos. Tienes que tratar de estar bien, ¿no? Yo sí quiero decir que soy jaguar de corazón, pero lo que se vivió en ese momento se me hizo muy injusto porque lo diste todo en el juego y eso no lo tomaron en cuenta. Y yo te quiero felicitar porque Alex y yo sabemos lo que es estar en ese tipo de juegos. Lo que nos estás platicando de tu lesión desde el día uno es de valoración y ellos lo sabían. Y no se vale porque hay gente que también está lesionada y no tuvo ni un voto. ¿Cómo llegaste ahí, Italibe? Yo llegué con toda la actitud. La verdad es que... Y sigo con toda la actitud. Estoy feliz. Solamente tengo muchas emociones. Pero yo llegar a Survivor para mí era un sueño. O sea, la verdad, la representación para mí es algo muy importante. A mí me hubiera gustado ver de niña a alguien de mi complexión en esos juegos. Y verte representada es muy importante. Entonces, cuando me lo ofrecieron, me dio mucho miedo, claro, porque yo dije, se viene una ola de comentarios despectivos. Seguramente va a haber gente que me juzgue por mi físico sin conocerme. Pero yo dije, yo tengo que estar ahí porque la representación. Y que alguna niña vea y diga, sí, está ahí, yo también puedo. Es que muchas veces hemos pensado, o más bien toda la vida hemos pensado que ese tipo de actividades no son para gente con una cierta complexión, ¿no? Y entonces acabas de mostrar eso. Pero a mí, Italibe, concretamente yo quiero saber qué piensas de tus compañeros. O sea, sí te dieron la apuñalada trapera, ellos sabían tu realidad, te dieron la espalda y te mandaron a la hoguera, literal. Te cortaron la cabeza. La verdad es que el público no sabe, pero mis compañeros sí. Ellos desde la semana uno que yo me esguincé, yo tuve un esguince de primer grado, desde el juego del poste, que fue la primera semana. Todos lo vieron, mis compañeros sabían. La segunda semana del arnés fue cuando me abrí de aquí a acá, ahorita ya está mejor. Pero ellos lo sabían y aún así competía yo todos los días. ¿Nunca les dijiste que no? Jamás, jamás hubo un día que yo dijera, ay, Warrior, hoy yo me quedo sentada. Jamás, al contrario, se fue Tefi, nos quedamos sin mujeres, se fue Sally, yo pasaba hasta cuatro o cinco veces al día a participar, esguinzada. Y mis compañeros diario me decían, oye, te admiramos mucho, qué guerrera. Además dabas puntos. Además daba puntos. Todavía más. Era como de, por eso ahora que salgo y que he visto mucho hate y es que no hacías nada. Y yo decía, wow, o sea, yo competía todos los días esguinzada, todos los días lastimada y nunca me quejé, como dices. Creo que malamente ahora digo, ¿por qué no lloré? Te faltó el drama, te faltó el drama. Me faltó colmillo. Y Taliby, ¿quién de tus compañeros nos puedes decir que fue el más incisivo y el más doble cara? Que él sabía que tú no estabas en esas condiciones óptimas. ¿Pero quién es? Dice, saco mi lista. Saco mi lista por el alfabeto y saco el pergamino. Ay, no esperaba esa pregunta, pero la verdad yo lo sentí más de Kate, porque aparte ella al inicio se acercó a mí y a Naomi dijo, entre mujeres hay que apoyarnos, que una mujer gane Survivor, cosas que se me hizo increíble. Y dije, va, entre mujeres no nos vamos a nominar y vamos a luchar hasta el final y pues vamos a ir sacando a los hombres. Y fue la primera que votó por mí cuando yo dije, qué fuerte, o sea, porque primero me dice una alianza de mujeres, luego ella me está viendo lastimada todos los días. Ella, perdón, ahorita seguro ya va a dar puntos porque es muy buena, pero en ese momento que yo salí, ella apenas acababa de dar un punto en un memorama. ¿Qué voto te dolió más, Taliby? ¿Qué voto fue el que te rompió el corazón de decir yo jamás hubiera votado por ti? El de Kate me dolió el corazón porque nunca hubiera votado por ella, a pesar de que yo sabía que ella no estaba dando puntos por alianzas entre mujeres y me dolió mucho el de Cris. La verdad sí sentí como... ¿Por qué te dolió el de Cris? Porque Cris conmigo siempre fue muy entrañable, me cuidaba, me ayudaba a bajar de los juegos cuando yo de verdad ya no podía. Al final que cortaban, él me ayudaba a bajar, él sabía lo que yo estaba sufriendo y cuando me dijo, yo voté por ti, me partió el corazón. ¿Quién se debió haber ido? Porque esa siempre es la pregunta, tú que estás ahí, sabes quién ha luchado más, quién ha luchado menos, ¿quién debería estar en esta silla? Tefi, definitivamente Tefi, es una buena persona, pero desde el inicio que ella dijo, yo me quiero ir, yo no aguanto. Mala pa'l juego. O sea, es como... Pues parece que nunca vio a dónde ibas, mi reina, o sea, por Dios. La gente que estamos en Survivor, de verdad, la gente no tiene idea de lo que pasamos, o sea, le sufrimos, le lloramos, pero diario competimos y que alguien diga, yo me quiero ir, es como de, ok, ahí está la puerta, pero dos cosas bien. Justo eso te iba a decir, Italibi, que ahorita tú y yo lo platicamos y nos entendemos, le puedes platicar a quien sea, jamás te van a entender lo que tú viviste, pudiste haber visto las temporadas anteriores, pero no vas a dimensionar lo que realmente pasa ahí. Pero te voy a decir una cosa, hay un dios que todo lo ve. Pero hay un dios, hay un dios que todo lo ve. Y también, no sabemos, ¿regresarías alguna vez? Porque todo podría pasar. Claro que regresaría. Primero me quiero curar, quiero estar en estado muy bueno corporalmente de no estar lesionada, pero claro que lo volvería a hacer porque me quedé con mucha gaja. ¿Y el mismo equipo? ¿Con los mismos amiguitos? Pues... Yo quitaba varios. Yo también quitaba ya varios. Ah, ¿quiénes? No, sí, adiós, váyale. ¿Quiénes? La verdad, Tefi, que bueno, ya vimos que ya renunció, pero yo desde el inicio hubiera dicho, si no quieres estar, déjale a gente que sí queremos estar. Así es. También, con todo el dolor, pero quitaría a Kate, la verdad, porque ahora que lo veo desde afuera, digo, todos lo dábamos, dábamos todo y más, pero ella no daba puntos. Ya al final dio puntos cuando llegó Yusef, que hizo lo del memorama, dio dos puntos, pero antes de eso no había ningún punto de ella y todavía juzgarme de que no, es que estás mal de tus rodillas, pues yo creo que ya voté por ti para que ya te vayas. Era como de, oye... Te estoy ayudando, mi hijita, casi casi, ¿no? Pero gracias a mí es una mujer más y tú tienes que pasar menos. Eliminar a una mujer también me parece una pésima estrategia. Y tal, Ibi, pero tú sabes el poder que tienen tus palabras, tus acciones, en tantas niñas que están viendo en ti a esa guerrera que se atrevió, que dio el corazón, y esto es solamente un pedacito de lo que está sucediendo en la competencia más rigurosa que tiene México, que es Survivor. Vamos a ver un pequeño avance de lo que vamos a disfrutar hoy en la noche, en la competencia que nos está... Además tenemos una sorpresa, Alex, que no podemos dejar de anunciar, en unos momentos más nos vamos a estar enlazando completamente en vivo hasta Survivor. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Noticias nuevas, noticias nuevas!